Te enseñamos la... Yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero tomar Amanezco con todo miedo, pero a veces vomitado Yo ya no quiero tomar, mi nombre es Chaparro Todos los días yo me la paso tomando Con todos mis amigos Aunque ellos nunca ponen ya ningún centavo Yo siempre que me duermo, me hago Eso, 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 eso Yo ya no quiero tomar Yo ya no quiero tomar Porque siempre me hago Yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero tomar Yo ya no quiero tomar Yo ya no quiero tomar